Vamos a hablar con un experto, porque se nota que hay un cambio, una propuesta de cambio enorme copernicana, un giro como el que decía, bueno, no es la Tierra, es el Sol el centro del universo, ¿no? O en nuestro sistema solar. Justamente no es la Tierra el centro, es el Sol. Franco Marconi es analista de Políticas Públicas en nuestra querida Fundación EMT Progreso y ha tenido la gentileza de atendernos. Franco, buenos días. Ignacio Riverol saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Bien, Franco, te agradezco mucho la gentileza. Yo sé que, por supuesto, esto es muy complejo, pero la gente escucha hablar todos los días de cambios propuestos que son muy importantes. En el centro de todo están las políticas públicas, ¿no? Digamos, ¿de qué paradigma venimos? Todos lo conocemos, de hablar de fracaso respecto de mi época, ¿no? ¿Qué se propone para el futuro siguiendo al mundo avanzado en materia de políticas públicas, Franco? Bueno, en relación a políticas públicas, nosotros desde la Fundación proponemos un cambio en lo que es el financiamiento universitario, ¿no? Dado que es una cuestión sumamente relevante. Desde este punto de vista, lo que nosotros desde la Fundación proponemos es, como vos venís contando, que es necesario un cambio en la educación y creemos que para esto es necesario que la educación deje de depender de la dádiva estatal. Entonces, desde este punto de vista, nosotros traemos una propuesta que ayudaría en este camino, ¿no? Claro, porque todos dicen, no, bueno, lo que pasa es que hacen referencia a los que no tienen. Yo digo, el gasto, alguien lo paga. No lo pagará el alumno o los extranjeros, por ejemplo, alguien lo paga. Y en esa materia es un gasto. En algún lado salen las partidas para darle 700, creo que 50 mil millones de pesos a la Universidad Pública. Lo que se propone, ¿cómo sería desde tu punto de vista y en la Fundación, Franco? Bueno, nosotros, primero que nada, antes de empezar a charlar sobre eso, hay que tener en cuenta que nuestra Constitución tiene un mandato dual, por decirlo de alguna manera, en lo que se refiere a la educación. El artículo 75, el inciso 19, habla sobre la gratuidad de la educación, pero también sobre el principio de la equidad. Y la equidad es darle a cada uno lo que le corresponde, ¿verdad? Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que nuestra propuesta viene a darle razonabilidad al sistema, dado que, básicamente, estamos pensando en el hecho de que aquellos que no pueden pagar la educación no tengan que pagar la educación. Nosotros no venimos a eliminar la gratuidad para aquellos que no puedan acceder a una educación paga. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos, o la idea que pensamos, es que aquellos que puedan pagar la educación pública, aunque sea una cuota módica, puedan pagarla y, de esta forma, aporten a lo que es la educación estatal, que, como todos sabemos, hoy en día es un tema sumamente relevante, está sumamente en boga el tema de cuánto dinero dispone la universidad. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra propuesta va por el lado de hacer que aquellos que están en condiciones de pagar paguen, y los que no están en condiciones de pagar no paguen o reciban, como funcionan en otros países, préstamos a muy tasas bajas, a muy bajas tasas, becas, etcétera, que los ayuden a, bueno, al que quiera estudiar, que al fin y al cabo pueda estudiar, ¿no? Ahora, viste todo lo que te argumentan, ¿no? Eso en contra del recorte, digamos, ¿qué dice el presidente? Ok, dígame de dónde sale la partida sexta para el presupuesto de la universidad pública, porque, digamos, a un gasto le corresponde un recurso, pero dice, no, eso atenta contra la movilidad social, las clases, yo digo, la gente que paga colegios carísimos en la segunda, después a la universidad pública, es gratuita, y podría pagar una cuota módica, no lo que pagan, las fortunas que pagan los hospitales en las escuelas privadas, también pasa lo mismo con los hospitales, con la salud, pero yo digo, por ejemplo, ahí está proponiendo que los extranjeros paguen, ¿no? Y se van a aparecer a poner gritos en el cielo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Desde ese punto de vista, estamos subsidiando a personas que no necesitan un subsidio. Tanto hablamos del subsidio a los ricos, por decirlo de alguna manera, porque personas que tuvieron una educación de una escuela privada, una educación en la cual una cuota de una escuela privada, hoy en día es una moneda. En ese sentido, nuestra propuesta pasa por ese lado, pasa por terminar de darle razonabilidad al sistema. Entonces, desde ese punto de vista, el presidente por lo menos quiere ir por ese camino, y ni hablar del tema de los extranjeros, que nosotros en nuestro estudio lo que hacemos es considerarlos dentro de aquellos que están en posibilidad de pagar. Entonces, desde esa misma forma, ¿por qué no podrían pagar una cuota módica y, en vez de tener una educación gratuita, pagar una cuota y ayudar al financiamiento universitario? La verdad es que es tan lógico, ¿no? Pero siempre hay como posiciones dogmáticas para esta discusión. Eso es lo que a mí me impacta mucho, ¿no? Porque es muy dogmático que si te pagan enfrente, no aceptan ni siquiera sentarse en una mesa de discusión y lograr acuerdos mínimos. Fíjate que ahora el Congreso tiene que tratar el proyecto de presupuesto, que va a tener un artículo dentro del plexo que va a decir, bueno, no importa la política, no podrá haber déficit fiscal. Y hay tipos que te lo vienen a discutir eso. Y es que existe, yo creo que existe la creencia en la Argentina de que la educación gratuita, yo no digo pública, la educación gratuita, es una bandera histórica de nuestra historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en eso hay muy poco conocimiento al respecto, porque se cree que, por ejemplo, fue iniciada con la reforma de 1918, que hizo el radicalismo, cosa que eso es falso, ninguna de sus banderas, o ninguna de sus doctrinas en los documentos que presentan existe. El único momento donde queda consagrado, donde queda hecho y derecho, es en la Constitución del 94 recién. Entonces, si bien es una bandera que se reivindica históricamente, y de ahí tal vez cierto dogmatismo como marcas vos, es justamente que al final, al final de octavo, es una, por decirme una manera, una reivindicación que tiene no tantos años de vida. Entonces, el hecho de sentarse en una mesa a discutir algo para mejorar, a veces es muy difícil. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que la discusión es necesaria de dar, porque es una discusión que va a resolver al final y al cabo los problemas, o va a zanjar de alguna manera la discusión que está hoy en día, sobre si las universidades tienen suficiente dinero o no, sobre si se les paga bien a los docentes o no, y eso por culpa del presupuesto que se le asignó o no. Entonces, toda esa discusión con nuestra propuesta se podría zanjar. ¿Sabés qué? Yo que a pesar de que se abro el tema, porque me decía, ahora vienen los diputados, le tumban el veto al presidente, el presidente, a pesar de que lo hace con sus métodos, que todos conocemos cuáles son, está haciendo docencia porque nos está poniendo a discutir, hasta hace poco tiempo, ocho meses, no discutíamos nada de esto, ni el gasto, ni la inflación, ni el deficit fiscal, ni quién financia el gasto. Parece mentira, pero a pesar del lío que tenemos, porque estamos saliendo de una crisis de años de decadencia, de populismo, de clientelismo, de demagogia, pero estamos discutiendo temas que antes ni siquiera alguien se atrevía a plantearnos. Sí, totalmente, y eso es, de alguna manera, eso es mérito del presidente Milley, de, ya mismo cuando irrumpió en la escena política, digamos, ley 20-21, o más que nada, 20-23, empezar a plantear temas que antes eran vacas sagradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay cuestiones a las cuales no necesariamente eran razonables zoológicas, pero no se podían tocar porque existía como un manto de oscuridad arriba de ellos, ¿no? Entonces, eso es un mérito del presidente poder llevarnos a plantear estas discusiones que, al fin y al cabo, lo único que buscan es discutir aquello que antes no se podía discutir, y si se puede darle razonabilidad, mejorarlo, hacerlo mejor, darle más eficiencia, más efectividad, etc. No es mala la discusión per se, eso es lo que yo veo que hoy en día en la Argentina no se quiere, o la oposición en ese sentido no quiere discutir cosas que tal vez en la discusión se mejoren. Franco, muchísimas gracias por tu gentileza, buen sábado, buen fin de semana, y siempre a las órdenes, ¿eh? Muchas gracias, Ignacio, nos vemos. Gracias, gracias. Franco Marconi es un especialista, es analista de políticas públicas en la Fundación Libertad. Por eso, que dicho sea, pasó estas semanas, ya adelantó a la Fundación los índices de incremento de precios minoristas de septiembre, le dieron 3,2, casi más de un punto de rebaja en la inflación mes a mes. Veremos en pocos días que dice la inflación oficial que también preanuncia una caída respecto de la inflación de precios minoristas del mes de agosto.